El jefe de la policía de Puerto Rico, Héctor Sperquera, se muestró hoy muy contrariado por el hecho de que los tres presuntos sospechosos del secuestro de las tres jóvenes de Cleveland sean puertorriqueños, en concreto nacidos en Yauco, que es un pequeño municipio del suroeste de la isla caribeña. Pesquera, que es un buen conocedor del país norteamericano por haber pasado por varias oficinas del FBI en ese país, dijo que hechos como este en nada ayudan a mejorar la imagen pública que hay de la isla caribeña en Estados Unidos. Incluso llegó a decir que si él hubiera estado allí, él mismo personalmente hubiera arrancado la pequeña bandera que todavía está situada a la puerta de la residencia de los Castro en Cleveland. Por otro lado, en Puerto Rico hoy los medios recogen opiniones, declaraciones de familiares tanto de Gina de Jesús como de los Castro, en los que se muestran muy contrariados y sorprendidos por los hechos acontecidos. Alfonso Rodríguez para la Agencia EFE desde San Juan de Puerto Rico.